EL ESCRITOR FRANCÉS, PASCAL QUINAR, DIJO, EL ORGASMO ES LA PÉRDIDA TEMPORAL DE LA CONCIENCIA. UN CORDIAL SALUDO Y BIENVENIDOS A CASO CERRADO. NO SE JUGUE UDED Y NOSOTROS VAMOS A VER DE QUÉ SE TRATA EL PRIMER CASO DEL DÍA DE HOY. SEÑOR DIRECTOR, QUE PASEN LOS LITIGANTES. ESTOY PASANDO POR LOS MOMENTOS MÁS DIFÍCILES DE MI VIDA. ES UNA TORTURA INCONTROLABLE. YO NO SOY EL CULPABLE DE NADA. NO PUEDO HACER NADA. ÉL ES EL QUE TIENE EL PROBLEMA Y ÉL ES EL QUE TIENE QUE RESOLVERLO. YO NO. BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS. BUENAS TARDES, DOCTORA. JULIO, USTÉ ESTÁ DEMANDANDO A ARTURO. DESCRÍBAME QUIÉN ES ÉL, POR QUÉ LO DEMANDA Y QUÉ EXIGE PARA RESOLVER ESTE CASO. DOCTORA, ARTURO ES MI EXJEFE Y LE ESTOY DEMANDANDO QUE O BIEN ME DEVUELVA MI TRABAJO, QUE ME REINTEGRE EN LA EMPRESA O QUE ME INDEMNICE CON 58.500 DÓLARES. BUENO, 58.500 DÓLARES. OK. ¿Y QUÉ HIZO ÉL PARA ECHARTE? YO LLEGUÉ A ESTE PAÍS HACE 10 AÑOS. ME TRAJO UNA EMPRESA MUY POTENTE EN EL SISTEMA EN EL QUE YO ESTOY, LA INFORMÁTICA. Y DE TAL MANERA QUE INCLUSO ME PUSO EN SEGUIDA AL CARGO DE UN EQUIPO DE EJECUTIVOS Y EMPEZAMOS A HACER NUESTROS PROPIOS PROYECTOS. DE TAL MANERA QUE INCLUSO LLEGAMOS A IMPULSAR UN POQUITO MÁS LA EMPRESA, QUE YA RECONOZCO QUE ERA FUERTE, PERO CONMIGO SE MULTIPLICÓ. EMPEZÓ A ELEVARSE. BUENO, ESTÁ EXAGERÁNDOLO UN POCO. Y SI TODO ESTABA TAN BIEN, ¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ AQUÍ? ¿POR QUÉ TE DESPIDIÓ? PUES AHÍ VOY, DOCTORA. LAMENTABLEMENTE YO SOY AFICIONADO A LA ESCALADA EN MIS TIEMPOS LIBRES, QUE SON POCOS, PERO BUENO. Y UNA VEZ TUVE UN PEQUEÑO ACCIDENTE, TUVE UN PEQUEÑO ACCIDENTE. UN ACCIDENTE DEL CUAL NUNCA NOS INFORMÓ A LA EMPRESA. PORQUE HABÍA DE INFORMARTE, SI ES MI TIEMPO LIBRE. BUENO, ESPÉRATE POR FAVOR, DEJA QUE ME EXPLIQUE A MÍ, PORQUE YO NO SÉ NADA TODÍA. PERDÓN. DESPUÉ USTED RESPONDE. ENTONCES, PASÓ LO SIGUIENTE, ESTÁBAMOS ESCALANDO, YA TERMINÁBAMOS, ERA LA TERMINADA DE JORNADA YA, NOS ÍBAMOS A IR A CASA Y MI COMPAÑERO ME ESTABA BAJANDO CON LA CUERDA Y A ESCASOS 3 METROS DEL SUELO SE ROMPIÓ. LA CUERDA. SE ROMPIÓ LA CUERDA. FALLO MÍO SEGURAMENTE NO LA REVISÉ, NO SÉ EXACTAMENTE QUÉ PASÓ. BUENO, ¿Y CAÍSTES AL PISO A QUÉ DISTANCIA? A UNOS 3 METROS DE ALTURA, SOBRE UNA ROCA DE ESTA FORMA APROXIMADAMENTE. OK. ME DIO EN LA ESPALDA, EN LA MÉDULA Y AL MISMO TIEMPO TAMBIÉN QUEDÉ DAÑADO DE LA ZONA PÉLVICA POR EL GOLPE QUE DI CON LAS PIERNAS. OK. ENTONCES... BUENO, ESA ES LA RAZÓN POR LA QUE LO DESPEDÍ REALMENTE. EN PLENA CONFERENCIA LE EMPEZÓ A DAR EL PATATUS, O NO SÉ QUÉ ES, ESA COSA. Y BUENO, YO TENGO QUE ASEGURAR MI EMPRESA POR LO QUE... ESPERA, ESPERA. JULIO, ¿QUÉ TE PASA? ESPERA ME, DOCTORA. Y... Y BUENO, DE HECHO, JUSTO ESTAMOS EN UNA DE LAS CONFERENC... ESPERATE, ESPERATE. PERDÓN. YO CREO QUE ES MEJOR QUE LE DE LA EVIDENCIA. Y AQUÍ PODRÁ LEER USTED LO QUE... ¿TÚ NECESITAS QUE LLAMEMOS UN PARAMÉDICO O ALGO? NO, ES ALGO... ROBERTO, ACÉRCAME LA EVIDENCIA. PERO, ¿QUÉ TE PASA? O SEA, TE DAN DOLORES. ES ALGO MÁS QUE DOLORES, DOCTORA. SÍ. EN UN PRINCIPIO PUEDE SUSCITAR RISAS, PERO LE PUEDO ASEGURAR QUE YO NO ME RÍO. NO, YO TAMPOCO ME RÍ. NO, 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 CLARO QUE YO TAMPOCO. ESTA ES UNA CARTA DE UN MÉDICO QUE ÉL ME DA, DE CALIFORNIA, DONDE DICE QUE ESTE HOMBRE HA SIDO DIAGNOSTICADO CON EL DESORDEN... O SEA, COMO QUE TIENE ORGASMOS INCONTROLABLES. SON ORGASMOS INCONTROLABLES. ME DA MUCHA PENA TENER QUE DECIRLO AQUÍ DELANTE DE TODOS, PERO TENGO QUE EXPONER MI CASO Y ES ASÍ. TENGO ORGASMOS INCONTROLABLES, DOCTORA. ¿Y CUANTOS TIENES AL DÍA? DEPENDE, DEPENDE. PUEDO TENER 15, PUEDO TENER 10. EN EL PEOR DE LOS CASOS, CUANDO TENGO DOLORES MUY FUERTES, 20. Y VIENEN CON DOLOR. O SEA, NO ES ALGO PRACENDER. MUCHO DOLOR, DOCTORA, NO SE IMAGINA. ES MUCHO DOLOR. ES COMO SI ALGUNA PERSONA ME ESTUVIERA ESTRANGULANDO EN MIS TESTÍCULOS. ES UN DOLOR QUE ENTRA EN LA ZONA PÉNICA. ¿TE DA ERECCIÓN? ¿TIENES ERECCIÓN? A VECES TENGO ERECCIÓN, PERO ES TAN FUERTE EL DOLOR QUE REMITE INSTANTÁNEAMENTE. ¿Y EYACULACIÓN? NO SIEMPRE. PERO EN ALGUNAS OCASIONES SÍ. OCASIONALMENTE, DE TODOS MADOS, HAY QUE TENER EN CUENTA QUE SI TENGO 10 ORGASMOS, QUE ME QUEDA PARA EYACULAR CUANDO YA LLEVO... Y ALGO INCONTROLABLE, TE PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER LUGAR. EN CUALQUIER LUGAR, DOCTORA, ES HORRIBLE. ES HORRIBLE, ES UNA COSA... BUENO, ENTONCES, ESTO TE PASÓ EN UNA REUNIÓN DE TRABAJO. Y CUANDO TÚ LE EXPLICAS A ÉL LO QUE TE ESTÁ PASANDO, ÉL, ¿QUÉ TE DICE? PUES, ES ALGO MÁS COMPLICADO. OBLAMENTE, ERA UNA REUNIÓN DE TRABAJO MUY IMPORTANTE, QUE NO ES POR PRESUMIR... LA MÁS IMPORTANTE DE TODO EL AÑO. PERO YO LA CONSEGUÍ. PERO YO LA CONSEGUÍ. Y LA DESTROZASTE TAMBIÉN. NO ES DEL TODO ASÍ. YO CONSEGUÍ ESA ENTREVISTA CON UNOS ALTOS EJECUTIVOS Y TENÍAMOS LA REUNIÓN. Y, PUES, ESTABA HACIENDO MI PONENCIA Y LAMENTABLEMENTE DELANTE DE 15 PERSONAS, ENTRE ELLAS CLIENTES POTENCIALES, ME DIO UN ATAQUE Y MUCHÍSIMO MÁS FUERTE DEL QUE ME HA DADO AHORA MISMO. ENTONCES, A RAÍZ DE ESO ÉL TE DESPIDE. NO. YO LE DI UNA OPORTUNIDAD. ESE DÍA, ESE DÍA, CON LA VERGUENZA Y CON TODA LA PENA, AL PODER YA INCORPORARME, PORQUE SI TARDÉ UN RATO, ME DOLIÓ MUCHO, VI SUS CARAS Y SALÍ CORRIENDO. ME DIO MUCHÍSIMA PENA. SALÍ CORRIENDO DE LA REUNIÓN, ME ENCERRÉ EN MI CASA Y NO QUISE SABER DE NADIE Y DE NADA DURANTE ESE DÍA, HASTA EL DÍA SIGUIENTE. AL DÍA SIGUIENTE, SÍ ME LLAMA. ARTURO ME LLAMA Y, PUES, YO PENSÉ QUE ME IBA A VOTAR. DOCTORA, YO PENSÉ QUE ME IBA A DECIR, PUES, SABES QUE, ESTO HA SIDO HORRIBLE, ESTA ENTREVISTA ERA MUY IMPORTANTE, PUES, LA REGASTE. PUES, NO, ME DIO UNA OPORTUNIDAD, PERO QUÉ OPORTUNIDAD, DOCTORA. O SEA, ME APARTÓ, ME APARTÓ DE LOS PROYECTOS, ME METIÓ ASÍ EN UN CUBÍCULO, SEPARADO DE TODO EL MUNDO. PERO, BUENO, PERO JULIO, PERO... ¿ENTIENDES O NO ENTIENDES? PUEDO ENTENDERLO, PERO POR QUÉ YO DESARROLLO MI TRABAJO CON CIERTA NORMALIDAD, APARTE DE ESTE TIPO DE ORGASMOS QUE ME DAN. PUEDO HACERLO, PUEDO HACER MI TRABAJO, SÍ MUY BUENO, SOY MUY BUENO EN MI TRABAJO. O SEA, TÚ LE ESTÁS PIDIENDO A ESTE HOMBRE QUE TE REINTEGRES A ESTE TRABAJO Y ADEMÁS QUE ACOMODE TU PARTICULARIDAD, TU ENFERMEDAD. PUES, CLARO... AHORA TE PREGUNTO ALGO, ¿ESTO TIENE CURA? NO, NO TIENE CURA. ¿ESTO SE PUEDE CONTROLAR DE ALGUNA MANERA? NO TIENE CURA, DOCTORA. NO HAY MANERA DE CONTROLARLO NI DE CURARLO. YO TAMPOCO ESTOY MUY ORGULLOSO, PERO TENGO QUE MEDICARME. ESTOY TOMANDO ANSIOLÍTICOS... CLARO. PARA TRATAR DE BAJAR... PERO REALMENTE SÓLO SIRVE PARA DESCENDER LA CANTIDAD EN 5 O 7 ORGASMOS DIARIOS. OK. PERFECTO. OK. VAMOS A HACER UN CORTO RECESO. A LA VUELTA, ARTURO, RESPONDES A LA DEMANDA. ¿ALGUIEN TRAE TESTIGOS EN ESTE CASO? YO, DOCTORA. TÚ TRAES TESTIGO. MUY BIEN. REGRESAMOS ENSEGUIDA. JULIO DEMANDA A SU EXEMPLEADOR ARTURO Y LE EXIGE QUE LO REINTEGRE AL TRABAJO O QUE LE PAGUE LA SUMA DE 58.500 DÓLARES. JULIO TUVO UN ACCIDENTE. A ÉL LE GUSTA CLIMBING, EL ESCALAR. Y TUVO UNA CAÍDA DONDE SE GOLPEÓ SU ESPALDA, CAUSÁNDOLE PROBLEMAS EN LOS NERVIOS Y UNA CONDICIÓN DONDE ÉL TIENE ORGASMOS NO PROVOCADOS, INVOLUNTARIOS. Y AL DÍA PUEDE TENER 15, 20 ORGASMOS. AHORA, ¿CÓMO RESPONDES? MIRA LO QUE ÉL QUIERE. ÉL PIENSA QUE ÉL ES TAN DIVINO EN SU TRABAJO Y TAN MARAVILLOSO. Y PUEDE SERLO. PERO QUE MERECE QUE TÚ LO REINTEGRES Y LE EXPLIQUES DE ANTEMANO A TUS CLIENTES QUE TIENES UN EMPLEADO MUY BUENO QUE TIENE ORGASMOS, UN CHORRO DE ORGASMOS DURANTE LA CONFERENCIA. BUENO, DOCTORA, YO NO PUEDO HACER ESO, NO PUEDO REINTEGRARLO. YA LE HABÍAMOS DADO UNA OPORTUNIDAD. LO PUSIMOS EN UNA OPORTUNIDAD ME DIO, ME TIRO AHÍ. PERO, BUENO, DESPUÉS DE HABERLO PUESTO EN OTRA OFICINA, ME LLEGA EL RECLAMO. EN UNA OFICINA, EN UN CUBÍCULO. A VER, CÁLLATE, ESPAÑOLITO PRECOZ, DÉJAME HABLAR. Y VE, ENCIMA, CON BAJETAS, NO HAY NECESIDAD DE MENCIONAR NACIONALIDAD, PORQUE NO HAY. ¿PARA QUÉ VAMOS A OFENDER ESA MANERA? NO, NO, NO. ¿ME DA CUENTA? LO QUE PASA ES QUE LLEGA EL RECLAMO DE OTRAS DE MIS EMPLEADAS A DECIRME QUE SE ESTABA MASTURBANDO EN LA OFICINA. PERO, QUÉ MASTURBAR, NI QUÉ MASTURBAR. Y QUE SE ESTABA MASTURBANDO EN EL BAÑO. ESO NO ES ASÍ. EMPIEZA A GENERAR POLÉMICA, EMPIEZAN A HABER PROBLEMAS DENTRO DE LA EMPRESA. YO TUVE QUE TOMAR LA DECISIÓN DE CORRERLO, DE DESPEDIRLO. DESPUÉS DE HABERLE DADO LA OPORTUNIDAD, NO SÉ SI ESTÉ TOMANDO ADECUADAMENTE SU MEDICAMENTO, PORQUE NO MEJORÓ ESO, EMPEORÓ, Y TUVE QUE TOMAR ESA DECISIÓN. TE PREGUNTO ALGO, ¿CUÁL ES TU PÓLIZA CON EMPLEADOS DISCAPACITADOS? ¿TIENES ALGÚN OTRO EMPLEADO DISCAPACITADO EN EL TRABAJO? NO, LLEVO CINCO AÑOS CON LA EMPRESA. NO TIENES A NADIE QUE ESTE DISCAPACITADO Y TENGA NINGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD TRABAJANDO CONTIGO. VAMOS A PASAR AL TESTIGO. ¿QUIÉN TIENE TESTIGO? ¿TÚ? YO. PASEMOS AL TESTIGO DEL DEMANDANTE. PASEMOS AL TESTIGO. ME PARECE DESCON... BUENO, EH... LA LÁSTIMA CON ÉL, PERO NO HAY NADA QUE SE PUEDE HACER. NI LLAMAR UN MÉDICO. ¿CÓMO TE LLAMAS? HOLA, DOCTORA. MI NOMBRE ES REBECA. ¿Y TÚ QUIÉN ERES, REBECA? YO SOY LA ESPOSA DE JULIO. LA ACTUAL ESPOSA DE JULIO. EXACTO. SÍ, TENEMOS, PUES, CUATRO AÑOS DE CONOCERNOS, PERO TREZ AÑOS DE CASADOS. ENTONCES, PUES, BÁSICAMENTE LO QUE LE VENGO A CONTAR, PUES... ES TODOS LOS PROBLEMAS POR LOS QUE HEMOS PASADO. EL SUFRIMIENTO Y EL DOLOR QUE PASA ÉL, Y NO SÓLO ÉL, SI YO TAMBIÉN. PORQUE LA VERDAD ESTO ME PEGA A MÍ, LE PEGA A ÉL Y A TODO SU ENTORNO. ESTE... PUES, LA PRIMERA VEZ QUE NOS PASÓ ESTA SITUACIÓN FUE CON MI FAMILIA. ERA EL CUMPLEAÑOS DE MI MAMÁ. TUVO UN ORGASMO COMO NO PEOR QUE EL DE AORITA. SE PUSO A GRITAR Y MI FAMILIA ENLOQUECIÓ. ME DIJO, ¿QUÉ HACES CON ESTE HOMBRE? SU PAPÁ ME VOTÓ A LA CALLE. PERO NO SE DAN CUENTA QUE ES UNA ENFERMEDAD, QUE NO ES ALGO... NO ES ALGO DE ÍNDOLLE SEXUAL, SINO QUE ESTE HOMBRE TUVO UN ACCIDENTE QUE LE HA PROVOCADO... YO ENTIENDO COMO LA GENTE SON TAN NECIA, YO NO ENTIENDO. SÍ, PRECISAMENTE, ESO FUE LO QUE LE DIJE A MIS PADRES. Y ELLOS ME DIJERON, O ÉL O NOSOTROS. ENTONCES PARA MÍ FUE MUY FUERTE Y LA VERDAD ES QUE YO LO AMO DEMASIADO Y OPTÉ POR ESTAR CON ELL, AHORITA NO HE SABIDO NADA DE MIS PADRES. YO SOY MAESTRA Y NORMALMENTE ESTOY MUCHO TIEMPO CON LOS NIÑOS. Y EN UNA OCASIÓN ESTÁBAMOS EN UN PARQUE, IGUAL, VUELVE A PASAR EL MISMO ACONTECIMIENTO, Y ESTABA UNA MADRE CON SU BEBÉ, Y ESTABA TAN IMPACTADA QUE HABLÓ AL 911. ESTABA MUY ASUSTADA Y LLEGÓ LA POLICÍA, LO DETUVO... QUE YO NO ENTIENDO PORQUE LO QUE ÉL LE HA DEMOSTRADO AQUÍ, SU COMPORTAMIENTO AQUÍ, A MÍ NO ME PARECE NADA SEXUAL. PORQUE A LA GENTE TÚ LE HABLAS DE SEXO Y INMEDIATAMENTE LE VIENE LA ESTUPIDEZ A LA CABEZA DE QUE TÚ ERES UN SUCIO, DE QUE TÚ ERES UN ENFERMO. LA GENTE... HAY UN NIVEL DE INMADUREZ CON LA SEXUALIDAD, QUE PARECE ABSURDO QUE SEAMOS ADULTOS EN UN PAÍS DE LIBERTAD, PORQUE ACTUAMOS PEORES QUE CHIQUILLOS ADOLESCENTES CUANDO HABLAN DE SEXO LA PRIMERA VEZ. VAMOS A INVITAR AL DOCTOR MISAHEL GONZÁLEZ A QUE PASE A LA SALA. DIME, REBECA, ¿ALGO MÁS? SÍ, PUES ESTUVO 12 HORAS DETENIDO, INCLUSO EL DOCTOR FUE... UN INFIERNO. DE CHO, HAY UNA EVIDENCIA DE TODO LO QUE PASA EN ESE MOMENTO, LA DÍA PRODUCCIÓN. VAMOS A VER LA EVIDENCIA DE DOCTOR GONZÁLEZ Y VAMOS A AYUDE VER LA EVIDENCIA TAMBÉN. VAMOS ARIÉN, VAMOS ARIÉN, VAMOS. VIENE NIÑOS, VAMOS. VÍENEN NIÑOS, AMOR, NO TE PUEDEN VER ANCHE TIRADO. VAMOS ARRIBA, ARRIBA, ARRIBA. ESA, VAMOS, 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 VAMOS. ESTO. TRANQUILO, TRANQUILO. RESPIRA, RESPIRA, RESPIRA. VAMOS, VAMOS, RESPIRA TRANQUILO. ESO, ESO. ARRIBA. ESO, ESO, ESO. TRANQUILO. NO, 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 NO. VAMOS. AMOR, YA, YA VA A PASAR. TRANQUILO, TRANQUILO. POBRE HOMBRE, SI PARECE, SE ESTÁ MURIENDO MÁS QUE OTRA COSA. HORRIBLE. YO NO PUEDO SOPORTARLO, DOCTORA. NO, YO, O SEA, ME SIENTO MUY MAL POR TI REALMENTE. AVE, DOCTOR. YO QUERÍA PREGUNTARLE, ¿SIEMPRE TE DA CON DOLOR, SIEMPRE? EN OCASIONES SE EMPIEZA CON UN LIGERO PLACER, PERO INMEDIATAMENTE LLEGA EL DOLOR. TERMINA EN DOLOR. LA COSA INTERESANTE CON ESTE SÍNDROME, QUE SE LLAMA ASÍ, SÍNDROME DE EXITACIÓN SEXUAL PERSISTENTE, ES PRECISAMENTE QUE NO DEPENDE DEL ESTÍMULO O DE LA EXITACIÓN. NO DEPENDE DE QUE VEA UNA MUJER Y LE GUSTE. NO. PASA ESPONTÁNEAMENTE. PERO EL HECHO DE QUE OCURRA 10, 15, 20 VECES AL DÍA, Y QUE PUEDA LLEGAR A TENER HASTA 100 OGAMOS... BUENO, DOCTOR, AQUÍ HAY UNA NOTICIA DE OTRO SEÑOR, UN HOMBRE DE 37 AÑOS AQUÍ EN ESTADOS UNIDOS, QUE SE LLAMA DALE DECKER, QUE TIENE HASTA 100 OGAMOS AL DÍA. ESTE HOMBRE SUFRIÓ UN ACCIDENTE, PARECE QUE DE AUTO, QUE LE GENERÓ UNA HERNIA DE DISCO, Y DICE QUE A SU HEJA AFECTÓ SUS NERVIOS PÉLVICOS. AHÍ ESTAMOS VIENDO LA NOTICIA DE ESTE HOMBRE. LO QUE PASA EN ESTOS CASOS... ESTE SÍNDROME PUEDE TENER VARIAS ETEOLOGIAS. UNA ES A NIVEL DE SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL ESTÁ LA CORTEZA, PERO ESTÁ TAMBIÉN LA MÉDULA FINAL. ¿NO TE PUEDES LEVANTAR? NO TE PUEDES LEVANTAR. DALE UNA MANO AHÍ Y LEVÁNTALO, ROBERTO, POR FAVOR. Y QUE SE SIENTA SI QUIERE. DOCTOR, MIRE MI PREGUNTA. EL DICE QUE HA ESCUCHADO RUMORES DE QUE NO PUEDE IR A VER A UN ABOGADO PARA QUE LO DISCAPACITEN. PERO YO, COMO ABOGADO, PENSARÍA QUE DOCUMENTANDO BIEN ESTE CASO, ESTE HOMBRE REALMENTE ESTÁ DISCAPACITADO. ¿QUÉ PERSONA PUEDE TRABAJAR? SI NO PUEDE TRABAJAR BAJA ESA CONDICIÓN, DEFINITIVAMENTE. PERO ¿USTÉ LO EMPLEARÍA EN SU OFICINA, DOCTOR? PROBABLEMENTE NO. EL OTRO ASUNTO ES AQUÍ QUE ÉL DIJO QUE ESTABA SOLAMENTE TOMANDO BENZODIAZEPINA. Y HAY OTROS TRATAMIENTOS QUE SON AÚN MÁS FUERTE QUE PUEDEN ESTABILIZAR LO QUE ES LA TRANSMISIÓN NERVIOSA. PERO SÍ HAY TRATAMIENTO PARA ESO. SE PUEDE USAR NEURONTIN, SE PUEDE USAR... MILES DE OTRAS COSAS QUE PUEDEN SER MÁS EFECTIVAS QUE LO QUE ÉL ESTÁ TOMANDO. DEFINITIVAMENTE. PERO YO PUEDE DESENROYAR MI TRABAJO TOMANDO ESE TIPO DE MEDICAMENTOS. SI PUEDES DESEMPEÑAR... CLARO QUE SÍ, HAY PERSONAS QUE LO TOMAN PARA OTRAS COSAS Y TRABAJAN. CLARO. PERO YO NO ENTIENDO, DOCTORA, CÓMO SI YO PUEDO ESTAR CON ÉL... INCLUSO TENEMOS SEIS MESES SIN TENER RELACIONES SEXUALES, PORQUE EL DOCTOR ASÍ LO PIDIÓ... QUE NO TENGA RELACIONES. NO, QUE NO TENGAMOS. YA LLEVAMOS SEIS MESES ASÍ, POR QUÉ NO PODEMOS TENER... POR QUÉ NO, SI YO LO PUEDO... PUEDO VIVIR CON ESO, POR QUÉ ALGUIEN MÁS NO? POR QUÉ NO PUEDE TENER UN TRABAJO COMO PERSONA... PORQUE TÚ ERES SU ESPOSA. Y LA BASE DE LA RELACIÓN AMOROSA ES EL AMOR, LA COMPASIÓN, LA PIEDAD Y EL SACRIFICIO. PERO UN EMPLEADOR NO TIENE QUE TENER NI AMOR, NI COMPASIÓN, NI PIEDAD, NI SACRIFICIO POR UN EMPLEADO, ESPECIALMENTE POR UN ACCIDENTE QUE NO SUFRIÓ EN HORAS LABORALES. SIENTO MUCHO NEGARTE TU DEMANDA, TE ACONSEJO QUE VAYAS A VER A UN ABOGADO PARA BUSCAR LA DISCAPACIDAD Y A OTROS MÉDICOS QUE TE MANDEN UNA MEDICINA QUE QUIZÁS SEA MÁS PROPICIA PARA TU SITUACIÓN. PARA QUE PUEDA FUNCIONAR. EL HOMBRE DE ESTE CASO HA TERMINATADO COMO ERMITAÑO, ESTE NO VENÍ A SUS HIJOS. ¿Y Usted quiere que acabe yo igual? NO, YO QUIERO QUE BUSQUES LA AYUDA APROPIADA, PERO QUE NO VENGAS A CASTIGAR ESTE HOMBRE QUE TIENE UNA EMPRESA Y TIENE QUE SALIR ADELANTE TAMBIÉN PORQUE TAMBIÉN TIENE LA LIBERTAD DE TENER EMPRESA, DE HACER NEGOCIOS Y DE GANAR DINERO. TE NIEGO LA DEMANDA, YA GANASTE, CÁLLATE, CUANDO UNO GANA SE CALLA. HE DICHO CASO CERRADO. HACEMOS UN RECESO Y REGRESAMOS CON MÁS DE CASO CERRADO.